Amigos, consistente en llevar a buen puerto la elección que tenemos legalmente encomendada y que por ende encierra muchas expectativas. En esa virtud hago votos para que nuestro desempeño como órgano central y el correspondiente en los órganos desconcentrados que ustedes integrarán sea el más eficiente y el más efectivo. Es decir, que nuestro actuar sea firme y respetuoso, que se acompañe de los mejores consensos y que sea...